La coordinación permanente, los criterios que la ciencia y los técnicos nos dictan para poder parar este virus, que es nuestro único objetivo, aun cuando otros han entendido que el objetivo era el acoso sin tregua al gobierno, al gobierno constitucional de España, al gobierno que constituye en su núcleo central el Partido Socialista. Se puede tener la cara más dura. Perdónenme por empezar el programa así, bienvenidos a Con España Cuesta, pero de verdad se puede tener la cara más dura, que para decir lo que acaba de decir la señora Carmen Calvo, se está refiriendo a la actitud del gobierno de Madrid. Dicen ellos que su único objetivo es doblegar, es vencer al virus. ¿Ah sí? Por eso pasaron olímpicamente las alertas de la OS, pasaron olímpicamente de las alertas europeas, del ICDC, pasaron olímpicamente de decirnos que nos estaban recomendando no ponernos la mascarilla simple y llanamente porque no la sabía, aunque sabían que era malo para nosotros, pasaron olímpicamente de comprar la reserva estratégica en su momento. Por cierto, ahora la reserva estratégica para la segunda ola del coronavirus, anunciada en junio, junio, con L, ni siquiera con L, en junio, sigue sin estar comprada. Tenemos allí supuestamente destinados 2.600 millones de euros. No hay mascarillas, no hay gel, no hay batas, no hay guantes, estamos exactamente igual que al inicio de marzo. Pero nuestro único objetivo es acabar con el virus. Su objetivo es político, 100% político. Les doy ejemplos. La reunión que mantuvieron Isabel Díaz Ayuso y Pedro Sánchez. De todo lo que se les pidió, ¿qué es lo que dio antes de hacer la intervención de Madrid? Antes de obligar a cerrar la capital. Por cierto, cada semana, cada semana que pase, 750 millones de euros tirados a la basura. Por la decisión de cerrar, yo simplemente, está con nosotros Luis del Pino, luego va a explicar en la metáfora. La dijo, ¿cómo consiguen ustedes calentar un salón con las ventanas abiertas? Es exactamente lo mismo que lo de Madrid. ¿Cómo controlamos el avance de la enfermedad si tenemos la ventana Barajas abierta? Por mucho que controlemos los focos internamente, siguen entrando. Isabel Díaz Ayuso, el otro día, plantaba un tuit y decía eso de, muy bien, con estas gloriosas medidas resulta que una persona puede entrar de Berlín a Madrid, pero no puede ir de Madrid a uno de los sitios porque está encerrado en Madrid, aunque esté a 10 kilómetros. De Berlín sí, de cualquier pueblo de Madrid no. Esto es lo que han decretado, porque es un coladero Barajas. Ni dio, después de comprometerse en esa reunión, Pedro Sánchez, ni dio las famosas ayudas para empresas. Ni dio la cobertura con agentes de Policía Nacional. Ni puso los test PCR en el aeropuerto. Ni puso los test en el AVE. Ni puso los sistemas de control de movilidad a través de aplicaciones, a través de sistemas informáticos. No puso nada. A ver, repítame, señora Calvo, esto de que ustedes su único objetivo es doblegar al virus. ¿Qué virus? Si ustedes consideran al virus a los que somos de derechas. O sea, déjese de historias. O sea, nosotros para ustedes somos la especie radical. Vamos a hablar ya claro, pero ¿en qué han ayudado a la Comunidad de Madrid? ¿En qué? Les doy otro ejemplo. ¿Se acuerdan los famosos 16.000 millones? Hemos dado 16.000 millones para las comunidades autónomas. Para empezar, ustedes no dan nada porque ese dinero es nuestro. A ver si vamos entendiendo, señora Carmen Calvo, el concepto de que el dinero público no es suyo. Antes decía que no era de nadie, ahora resulta que es suyo. Nosotros hemos dado. Ustedes no dan nada. Lo damos nosotros. Los impuestos de los que salen los pagamos nosotros, la gente. Ustedes no. Ustedes se dedican a administrarnos su estilo. Subvención para arriba, subvención para abajo. Bueno, en la primera oleada, 16.000 millones. De esos 16.000, 9.000 fueron a sanidad. En la primera oleada. ¿Y en la segunda? ¿Dónde está el dinero de refuerzo? Para conseguir doblegar el virus, nuestro único objetivo. Ni un duro. Ni un duro. Por cierto, en la primera dieron 16.000, de los cuales 9.000 eran para sanidad. ¿Saben cuál es el gasto total de las comunidades autónomas solo en sanidad en la primera oleada? 25.000 millones. ¿Cómo se cubren con 9.000 millones un boquete de 25.000 millones, señora Calvo? ¿Me lo puede explicar? ¿Mi único objetivo es acabar con el virus? Su objetivo es doblegar la única comunidad autónoma que, por presupuesto, fuerza, capacidad y convicción, tiene la capacidad de frenar el avance de Pedro Sánchez y su golpe institucional. Fin. Fin. Ese es su objetivo. Y por encima de eso, o con eso, les da lo mismo, les da olímpicamente igual, si utilizan una pandemia, si utilizan muertes, si utilizan el destrozo de la hostelería, del turismo, del comercio, les da lo mismo. Con tal de doblegar a una persona que se llama Isabel Díaz Ayuso. ¿Por qué se llama Isabel Díaz Ayuso? Pues no, porque representa otra línea de pensamiento distinta a la suya. Porque ustedes erradican todo aquello que va en contra de su pensamiento. Déjenme que les dé algunos ejemplos que los vamos a ir desglosando, porque todo el programa va a ir de lo mismo. Primero de los objetivos. La forma de gobernar de Sánchez, que es la firma que lleva todo aquello que hace la Comunidad de Madrid. ¿La Comunidad de Madrid es contraria a su designio? Sobra. Se utiliza lo que haga falta para quitarlo. ¿La monarquía? La monarquía soporta una constitución que no quieren sus socios. Y yo ya empiezo a pensar que no la quiere ni él. Sobra. Por tanto, ¿qué hacemos? La denigramos, la golpeamos, la insultamos, hasta que doble la rodilla y la podamos quitar. ¿Vale? Perfecto. ¿Los golpistas? No, los golpistas son amigos nuestros. Los golpistas sueltos. Indultos, los ayudamos, hacen lo que quieren en Cataluña, montan la algarada que les da la gana, hacen arder las calles cuando les da la gana y que hacen nada. ¿Qué hace el señor Marrasca? Nada. De grande Marlasca lo vamos a tener que pasar a pequeño Marlasca. No hace nada, literalmente nada, porque esta es la España que ha dibujado Pedro Sánchez y sus socios. Y sus socios son los que son. Son los separatistas, son los proletarras, son los comunistas y son los golpistas. Y con esa España, evidentemente, ¿qué es lo que sale? Que lo que combaten no es el virus. Lo que combaten es a todos aquellos que nos oponemos a esa España. Empezamos.